La exposición que hoy estamos por ver es un reflejo de la pasión, la dedicación y la meticulosidad de Paulina, quien ha dedicado su vida a la creación de joyas únicas y extraordinarias. Sus piezas no solo son un adorno, sino una forma de arte que cuenta historias y evoca emociones. Una, dos, tres, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!